Buenas tardes amigos y amigas bienvenidos acá a un vídeo más del canal Mayra y familia gracias siempre por estar acá en sintonía dijo viviendo nuestros vídeos y pues hoy nos encontramos acá bueno atrás de cámaras está siempre Verua porque pues ella es la que la deja la moto ahorita y bueno pues también anda Jamie con nosotros el día de hoy Jamie viene con Toy maleta la echaron de su casa así es pues hoy nos encontramos acá en la carretera si se dan cuenta estamos acá yo les dije en un vídeo anterior que pues teníamos algo que entregar a una persona y hoy estamos acá acá en este lugar bueno yo no conozco no conozco la verdad no conozco por dónde estaba el entradero pero más o menos ya no me habían dicho que es por acá entonces el día de hoy venimos acá y pues espero que la persona que venimos a ver se encuentre y pues mi cuñada anda con nosotros el día de hoy así es de que vamos a ir a ver si ahí se encuentra la persona les quiero decir que que la persona está ahí adentro porque llovió muy récid dice mira que sí llovió bastante porque está bien mojado y gracias a Dios allá por donde nosotros vivimos no ha llovido más pero entonces vamos a ir a ver si esta persona se encuentra a ver si entra nos dijeron que era por acá y si no es por aquí y y vamos a pausar un momentito en el monte la jamie pero ahí hay entradero como se miran los cocos aquí culebras ya me dio cosa ay no si nos paga nos pusieron la piel chinita ahí porque ahí nos hablaron en esa casa ¿verdad? si si, hasta yo también ¿qué tal? ¿cómo estás? no, ay bien, bien ay Dios, Marín pero mira pues la verdad es que ay Dios, Marín ¿me puedo bajar? ay, cuidado ay, señor si, ahí que estoy con tu provecho ay, mi madre ¿y qué tal? ¿y qué tal? ¿cómo estás? todo lindo, pero ahí estamos te mojaste, ¿verdad? te moqué de humo tantas mojadas pero de todo modo ahí estamos mojados ¿y qué? te hiciste algún baño o qué que yo te miro un montón de monte ahí en la espalda no, lo que pasa es que estaba ahí dice que estaba sacada la pared se cayó ay, mira ¿por qué no lo hacen para acá, pues? si, él se hace eso, pues se lo van a ayudar aquí porque aquí pega mucho aquí mucho solo dale para acá y ¿qué? 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 no, 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 no hay que lado ahí había hay que lado aquí si, aquí está todo tú y aquí no hay nada que llevar ni nada ni nada este está mojado yo pensaba que era la hermana de la zona la zona la que ve aquí ¿cómo era? a la pared ¿ah? y ahí supuestamente vino y alciera ahí Sí, 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 porque supuestamente ella me dijo que, yo ya, yo pensé que ella era, dije yo, pero qué bueno, o sea, ella te va, te va a pagar el equilibrio, no, 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 solo para vivir, y que me te equilibrio aquí pues, que me hace y me barran, porque la gran madre, qué rara, aquí estaba entornada, está rara, sí, pues, no, y como nadie, ¿verdad? No, pues, qué bueno, madre, qué alma, madre, qué bueno, y acá tenés luz, no, bien, bien, ah, tenés luz, sí, nosotros buscando este de aquel lado, creyendo que de aquel lado era, ¿por dónde salió ahí? Por aquí, ah, aquí, ah, bueno, ah, pero sí tenés pila, entonces, sí, sí, ah, bueno, pues fíjate, mami, que el día de hoy venimos acá, porque, eh, bueno, de mi parte, traje unos de tus cubos, y, ¿te acordás que habíamos hablado que yo te iba a venir a ver lo más pronto posible, ah, porque, pues, me dijiste que necesitabas algo para cubrirte, por el frío, entonces, este, nosotros te trajimos agua, bueno, tus cubitos acá está, y, pues, acá le trajimos, este, a Marvin, un cubo, ponchito, porque, la verdad es que a él, le sirve de mucha utilidad, ya que, pues, este, ahorita está haciendo mucho frío, entonces, yo tengo, eh, muchos ponchitos en mi casa, entonces, te traje este, y este sí te va a calentar bastante, ah, porque este te va a cubrir bastante del frío, mire, y, pues, yo lo traje, porque yo le he comprado bastante a las niñas de estos, ah, para que ellas no sufran de frío, entonces, dije yo, pues, le voy a llevar uno de estos a Marvin, para quemar, pues, si no pase, eh, frío, ¿Qué? Ajá, entonces, por eso me quedo tu traje, este, 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 ponchito. Muy bien. Ajá. Bueno, este es de, de, de mi parte, eh, también, este, quiero hacerte entrega de algo, eh, que te enviaron también. No puede ser. Sí, 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 bueno, esta persona, eh, te tiene mucha precia, también, y ella, pues, dijo que también te viniéramos a ver, y que te trajeran más algo. Así, te tengo la atención. Y, pues, el día de hoy venimos hasta acá, porque sabemos, sabemos muy bien. Me voy a poner sentimental también. Sabemos muy bien que lo necesitas, entonces, bueno, yo siempre te, te pongo así sentimental, que a veces es normal. Nervioso lo pongo. Sí, así es, entonces, siempre, eh, yo cumplo con lo que nos, nos piden. Entonces, siempre nosotros, este, cumplimos con lo que ustedes nos dicen, y, pues, gracias ahí a nuestra amiga suscriptora anónima, hoy le hacemos esta entrega acá a Marvin, ya que, pues, ella dijo que le trajeramos 150 a Marvin, y yo aquí con mucho gusto, y con mucho cariño, y con el gran aprecio que siempre le he tenido a Marvin, le voy a hacer la entrega. Sabemos muy bien que, pues, cuando yo estuve, eh, muy enferma, yo lo necesité a él, y ahora, pues, él me necesita a mí, como dicen, verdad, hoy por mí, mañana por ti. Entonces, el día de hoy estoy acá haciéndole la entrega a Marvin. Sí, muchísimas gracias ahí a nuestra amiga suscriptora anónima, así es de que le voy a entregar acá a Marvin, 100 y 50. Ahí está, Marvin. Muchas gracias ahí a nuestra amiga suscriptora, que hizo posible que hoy se le hiciera esta entrega a Marvin. Mira, Marvin, por lo que yo acabo de ver ahorita, Marvin, de verdad, lo siento, y nunca así te lo digo. No, 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 no les voy a grabar cómo está su cuarto de Marvin, porque me entristece saber que Marvin, en la situación que él se encuentra, y me llena de tristeza saber cómo está su cuarto, su cama, y no había venido a grabarle en este momento a él, pues, nunca pensé encontrarle así su cuarto, y me da pena, me da pena en la situación que Marvin está. Realmente, Marvin, nunca creí que tu cuarto esté así. Así te lo digo de corazón, de verdad, no, no sé, y lo siento mucho, porque cuando uno puede caminar, puede hacer un montón de cosas, pues, qué bendición, pero ahorita, yo sé que no te puedes mover, no puedes desear tu cuarto, no tenés una buena cama, no sé ni cómo explicarles. De verdad, sí, me siento muy triste, Marvin, verte en la situación que estás pasando. Y yo siempre he dicho por qué habemos personas que a veces apoyamos a gente que realmente no lo necesita, y hoy estamos viendo el caso de él, y estamos viendo cómo se encuentra Marvin. Así es de que yo espero que las personas que van a ver este video apoyen a Marvin. Realmente sí lo necesitan, así es de que gracias al público que siempre nos ve, y estaba viendo su cama de él, el cuarto, y no les voy a grabar ahí adentro, porque realmente estaba viendo cómo está. Y nadie le viene a hacer el aseo, nadie. ¿Quién va a venir? Supuestamente, puedo estar diciendo, va, que la señora que va a estar aquí, supuestamente porque iba a ser, va 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 a ser. Ojalá que sea cierto. Su cama, no sigue, mire. Bien, acá su cama. Acá, mamá. Y es triste así, porque cuando él tuvo, ¿verdad? Él pudo. Sí, yo lo conocí, a él, cuando él podía caminar, y conocí la esposa de él también. Llegaba allá donde la afinaba Sara, andaba con la élida. Yo conocí la esposa de él. Ajá. ¿Una, una ganchita? Ajá, una muchacha alta, blanca. Pues no es tan gato, me aplastaba también, pero bueno. Pero sí, pero, yo, yo no pudiera hacer algo así, pues. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Así es de que. Gracias ahí a las personas que van a ver este video. Bendiciones para todos y muchas gracias siempre por el apoyo. Vamos a dejar este video por acá. Y mil bendiciones para todos. Y hasta la próxima. Y bendiciones para la suscriptora también que hizo este donativo hacia Marvis. Muchas gracias. Y hasta la próxima.